Música Muy bien, así de esta manera regresamos ya al tercer bloque de esta novena entrega del ciclo 2019 de Asunto Político por la Televisión Local por Canal 3 ya lo tenemos ubicado al actual Tribuno de Cuentas Municipal 1 de la minoría estamos hablando del contador Javier Rodríguez y también está Daniel Córdoba que es el Tribunal de Cuentas electo, uno de los dos que conforma Somos Oliva así que bueno, importante porque desde este momento ya aunque no han asumido como autoría pero en el caso de lo que tiene que ver con Daniel va a ser parte de a partir del 12 de diciembre de lo que es la nueva conformación del Tribunal de Cuentas que va a ser importante Bienvenidos los 12 Javier, te tocó una función nueva que tiene que ver con ser convencional constituyente a la vez que seguís funcionando como Tribunal de Cuentas hasta la renovación de autoridades, ¿es así? Es así, en este caso vamos a seguir en la función hasta el 12 de diciembre o el día cuando sea el cambio y allí le entregaremos la aposta al colega y bueno, en los próximos días, semanas, Dios mediante, desarrollaremos lo que hemos venido pregonando que es la concreción de la carta magna de la ciudad, que es la carta orgánica y muy satisfecho, muy feliz porque este va a ser un hecho histórico como lo hemos venido diciendo y ser parte del mismo es muy reconfortante Qué importante, qué importante, yo pensaba en la figura de Daniel porque ser Tribunal de Cuentas no es lo mismo jugar de local que jugar de visitante, es decir, una cosa es ser Tribunal de Cuentas del oficialismo que ser de la oposición, pero me imagino que aumenta e incrementa el desarrollo teniendo en cuenta que Javier ha cumplido esa función y ha tratado de marcar, por decir así, la cancha del actual oficialismo en algunas cuestiones, por lo menos de la visión que tenía la Unión Psica Radical en su representación Daniel, ¿cuál va a ser la función? ¿Cómo vas a vivir esta cuestión de ser Tribunal de Cuentas controlar al propio gobierno que el cual te eleva a este lugar? ¿Esa va a ser una característica particular? Sí, la verdad que sí, es una gran responsabilidad porque nos toca justamente aplicar ahora todo lo que hemos venido pregonando durante estos años pasados a través de Javier Nosotros vamos a controlar todo lo que vamos a controlar y vamos a advertir y a contribuir en todo lo que podamos también para que la gestión sea lo más prolija posible, eso no, el vecino tiene que quedarse tranquilo, que no tenga ninguna duda porque allí vamos a trabajar, somos parte de un equipo y no solo vamos a ser Tribunal de Cuentas sino que también formamos parte de los equipos técnicos del espacio, así que entre todos vamos a tratar de contribuir de la mejor manera posible Javier, quería consultarte porque las mismas consultas que rectificábamos con Octavio Ibarra decía, bueno, algunas cuestiones que se planteaban como propuestas para esta elección que finalmente han triunfado y se han establecido como el nuevo gobierno electo hablaban de muchas características placas que decían, bueno, 100% cloacas 100% pavimento, 100% inglés. Ahora, uno plantea, ¿es posible desarrollar un 100% de propuestas como esta? Diga algunos ejemplos, nada más. ¿Es posible? ¿Se puede llevar a cabo teniendo en cuenta y que vos lo conocés de primera mano, el presupuesto municipal que solamente se recibe el 20% de coparticipación y que no hay vistas de que el gobierno de Unión por Corte vaya a una nueva ley de coparticipación? Es decir, vamos a recibir aproximadamente la misma cantidad de flujo de dinero. ¿Va a haber la posibilidad de concretar este tipo de propuestas? Entendemos de que sí. De hecho, debemos tener en cuenta que se está ejecutando un presupuesto que tiene determinadas variables, determinados condimentos y no significa que lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer se va a añadir a lo que se está haciendo. Es muy probable y así lo vamos a tratar de organizar, como decían en el otro bloque, Matías y Octavio, con el presupuesto actual hay cosas que nosotros las haríamos de otra manera, las haríamos diferentes y sí, es claro que se puede. Claro que se puede porque hay que tener en claro que hay que tratar de brindarle oportunidades a los ciudadanos y de esa manera para que se puedan desarrollar y para que puedan crecer. Ahora yo pienso, por ejemplo, 100% placas es una propuesta más asequible, por decir así, en el tiempo. Porque, por ejemplo, uno piensa que hay un presupuesto anual, trianual de 50 millones de pesos en el gobierno de la provincia de Córdoba, por lo menos en lo que tiene que ver para la concreción de la planta depuradora. Ya está el proyecto prácticamente armado de esta gestión municipal, acá el contador Oscar Tami, de lo que tiene que ver con la red domiciliaria. Es algo que se puede concretar de manera más, pero el pavimento se necesitaría aproximadamente entre 400 y 500 millones para concretar el 100% de pavimento en dos periodos, como se plantea. Bueno, pero hay una situación que debemos contemplar y yo los he escuchado a ustedes hablar del plan estratégico que nosotros planteamos. Y justamente esto tiene que ver con medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Nuestro objetivo, por ejemplo, en materia ambiental, que hemos estado hablando sobre la erradicación del basural. Ahora bien, si la asunción del gobierno va a ser el 10 de diciembre, seguramente el día 13 el basural no va a estar erradicado. O sea, ¿está claro? Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en ese punto. Y de esa manera es la expectativa que tenemos y lo que vamos a desarrollar. Claro, uno piensa en el financiamiento, por lo menos del pavimento. Aclarábamos lo de la cosa que recién, ¿no? Bueno, pensamos también la función que va a tener Daniel en esta cuestión de que se necesitaría financiamiento internacional para poder concretar esto, ya que sabemos el crecimiento que tiene algunos alitamientos del cemento que tiene que ver con valor dólar en algunas cuestiones. Sí, sí. Muchas de estas obras también se hacen con recursos que vienen a través de la nación, que se canalizan a través de la nación, no solo de la provincia. Lo importante es la gestión, es la gestión que se haga, es la gestión que personalmente los funcionarios, el intendente, su equipo pueda realizar. Y hay mucho crédito blando, más allá de que la situación económica hoy no es la mejor. Pero hay algo que quiero dejar en claro, es decir, son todos objetivos de máxima. No es que en dos días, ni en un mes, ni en un año, vamos a lograr las cloacas al 100%, el 100% del pavimento, el 100% de vivienda para la población. Esa es nuestra ambición, que todo el mundo tenga acceso a esos beneficios. De todos modos, se va a lograr paulatinamente y paso a paso, ¿no es cierto?, como debe ser. No tenemos que generar la sensación de facilismo en la gente, porque evidentemente estaríamos mintiéndole, estaríamos faltándole a la verdad. Claro, es importante esa aclaración que hace Daniel, porque me parece que durante muchos años se plantea, por ejemplo, parque industrial. Bueno, pero, ¿cómo? ¿Cómo concretamos eso de manera concreta? Es decir, como idea fantástica, pero ¿quién acerca una fábrica? Es decir, ¿quién hace todo lo que tiene que ver las obras? También se nombraba el parque industrial como propuesta, también dentro. ¿Cómo lo van a encarar? Porque incluso estuvieron reuniones, en el caso creo que Javier estuvo allí en esa reunión, con el secretario de Parques Industrial, en su momento, siempre hablando desde el espacio de la minoría, en ese momento, planteando gestiones o acercamientos que tienen que ver con el Pablo de Chiara y la gente que está trabajando ahí en la secretaría. ¿Es posible? Es decir, ¿es viable? Hoy el parque industrial no tiene presupuesto, ¿no? No hay presupuesto de manera directa, hay de manera prorativa 100 pesos, como una forma nominal para que no se pierda, no se caiga la partida dentro del presupuesto. ¿Se podrá hacer? Pensamos que sí, pensamos que sí. Que se puede gestionar, que hay que gestionarlo, hay que tramitarlo. De hecho, existe un espacio ya asignado para el parque industrial. No sé si es el adecuado, si es el que a las empresas más los motiva o más les interesa. De todos modos, lo que tenemos que hacer no es solo pensar en el parque industrial, sino pensar en hacer de que nuestros microemprendedores, nuestros pequeños emprendimientos, los que ya están funcionando, empiecen a crecer, ver de qué manera podemos hacer de que ellos se desarrollen, para que después se puedan ir a instalar al actual espacio, o bien, a lo mejor, adquirir un espacio sobre la Ruta 9, como han hecho Honcativo, Laguna Larga, todas las localidades, porque aparentemente eso es mucho más atractivo, desde el punto de vista comercial y publicitario para las empresas. Así que tenemos que empezar de poquito y de uno ir sumando logros, ¿no es cierto? Eso es fundamental. No vamos a esperar que mañana aparezca del cielo una empresa y se radique en oliva porque sí, y nos traiga 500 empleos, sería maravilloso. Pero eso no va a suceder. Entonces, tenemos que apoyar a las empresas locales que están atravesando una situación difícil y hay muchos emprendimientos. Nosotros hemos encontrado mucha gente que tiene maquinaria para realizar emprendimientos que nunca los puso en marcha, que nunca los inició. Entonces, bueno, vamos a generar el área de desarrollo para, a través de ello, ir capacitándolos y empezar a hacer que esa persona, aunque sea individualmente, empiece a generar ya un ingreso, ¿no es cierto? Y después necesitar un empleado y así es la forma de ir creciendo. Esa es la forma de ir creciendo. Tenemos que controlar la ansiedad porque todo no se va a poder en un solo día, pero hay muchas ganas y creo que hay mucho deseo de conseguir que oliva vaya hacia otro horizonte. ¿No es cierto? Que dejemos el horizonte de la comodidad, de la tranquilidad y que empecemos a pensar en desarrollo, en que la localidad se desarrolle y imitar a nuestros vecinos, un cativo, no mal, alguna larga, que han conseguido un desarrollo industrial muy importante que nosotros no tenemos y no tenemos. Javier, te toca una posibilidad importante, histórica, porque no solamente conformas parte del espacio, has sido prácticamente jefe de campaña de lo que ha sido Somos Oliva desde la conformación, desde la idea de postular por Tercer Abacto de Ibarra y lograr llevarlo al sillón del departamento ejecutivo, sino vas a estar en la firma, en la concreción, en el desarrollo y en la fundamentación de la Carta Magna de Oliva. Y me imagino que también estás en la etapa de estudio, no solamente el desarrollo jurídico, las propuestas, y además acompañado por la doctora Marcela Sima y la doctora Eliana Villafañe, que no es poco decir. Sin dudas. El equipo o el grupo de convencionales que hemos podido presentarle a la sociedad para esta elección es muy interesante, es muy capacitado y de hecho nos hemos estado reuniendo todo este tiempo desarrollando lo que es parte de lo que va a ser la Carta Orgánica, porque esencialmente lo que vamos a pretender y lo que pretendíamos, lo que queremos finalmente plasmar y es dejar la idea de copiar y pegar. Tenemos que ir hacia la redacción de una Carta Orgánica que tenga los visos de lo que Oliva es, de lo que pretendemos, por lo tanto tenemos que mirar a Oliva hacia adelante y tener esa ardua tarea para hacer que tengamos una Carta Orgánica que nos represente, que nos refleje y que nos permita llevar adelante luego una vida institucional ordenada. Claro, importante. Yo pensaba en que hoy se concreta una posibilidad histórica porque el desarrollo del Parque Industrial va a marcar un crecimiento, perdón, de la Carta Orgánica, quedé pensando en el otro tema. Lo que tiene que ver con el desarrollo de la Carta Orgánica va a posibilitar reglamentar algunas cuestiones, incluso cuando me tocó hablar desde el diario Oliva e entrevistar a Liliana Villafaña, la doctora Liliana Villafaña, me decía la posibilidad de desarrollar lo que tiene que ver con los derechos de la ciudad, algo que prácticamente lo escuché por primera vez, voy a ser sincero, en ese momento que dialogaba con ella, me puse a investigar con respecto a esto y es algo que en Argentina sería la primera vez que se estaría desarrollando la Carta Orgánica con los derechos de la ciudad. Y esto no es enorme, me parece que sería fundamental porque le va a dar herramientas a cualquier gestión, de cualquier color político para aplicar políticas de Estado a nivel municipal. Sin duda, cuando te comentaba ese tema o lo que hablábamos recién, la doctora Lili Villafaña ha sido el pilar de nuestro equipo y bueno, en ella nosotros nos vamos apoyando y vamos desarrollando ideas y diciéndole cómo lo podemos organizar legalmente, cómo lo podemos armonizar en esta Carta Orgánica o en la próxima. Y otra particularidad que hemos llevado adelante es que esta tiene que ser una Carta Orgánica que contenga el consenso. Eso significa que hay que tejer comunicación con las demás fuerzas que van a estar representadas y de esa manera que cada artículo sea superador. Claro, importante. Te iba a consultar después de la finalización de tu tarea allí. Daniel va a asumir a partir del 12 de diciembre, seguramente va a ser en la fecha que estableció el oficialismo local. Yo le preguntaba recién a Octavio Ibarra si ibas a ser el secretario de gobierno. No te quiero poner en compromiso, pero te voy a tener que poner en compromiso. Ponga, ponga. No pasa nada. La idea sería que ocupes un lugar dentro del gabinete municipal o no pertenece de manera directa a tu idea, a tu proyección política de aquí en adelante a partir de diciembre. La realidad indica que nosotros hemos venido dialogando todo este tiempo y pensando en que no existía 12 de diciembre sin 28 de abril. La verdad es que hoy estamos a 29 a la noche, donde hemos tenido un final de día que ha tenido de todo, un trabajo arduo, no solo por los 60 o 70 días, sino que el día fue intenso. La elección fue evidentemente pareja. Eso hizo que la noche llegáramos de alguna manera con cierto cansancio. Y hoy, sobre todo, Octavio ha estado en casi todos los medios porque todos lo requieren y yo he estado tratando de darle una mano en ese sentido y no nos hemos sentado a hablar del futuro. Esa es la verdad. Lo que él manifestó tengo que corroborarlo. Y bueno, sinceramente todavía estamos cayendo de este evento que nos ha generado alegría, sí, sin duda, pero además nos genera un amplio sentido de la responsabilidad porque todos los que hemos participado, más allá del cargo en el que participábamos, queremos desarrollar lo que estamos proponiendo. Daniel, Javier, yo le quiero agradecer por su tiempo, por su disposición, por venir. Como lo marcabas, ha sido un día largo, intenso. Ya venían de un día más largo y más intenso todavía el día domingo, pero han tenido la diferencia de poder llegarse al piso del canal y poder estar con nosotros. Nosotros se lo agradecemos públicamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y para cerrar, si me permitís, quiero decirle a toda la audiencia de este programa y a todos los ciudadanos de Bolívar, agradecerles la jornada de ayer, la jornada democrática que se ha vivido, más allá de quienes hayan votado. Y también informarles que desde nuestro espacio, estamos abandonando con Daniel el canal y nos vamos a trabajar para sacar todos los carteles y limpiar de alguna manera la ciudad de lo que han sido las propuestas y las cosas que nosotros desarrollamos. Así que muchas gracias a todos y gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así de esta manera vamos a buscar la pausa. Quédese con nosotros porque tendremos la presencia del ingeniero aerónomo Carlos Actisposo. Segundo en la lista. Para algunos sorpresa, para otros ya era parte de lo que se estaba manejando los cálculos previos a la elección del día de ayer. Bueno, vamos a hablar con él. ¿Cuál será la función? ¿Qué tratará de desarrollar desde el Consejo Liberante? ¿Y qué ideas van a aportar también los representantes que tienen su espacio en la Asamblea General Constituyente local para la redacción de la Carta Orgánica? Pausa.